¿Qué es un enfoque didáctico? Hablamos de un enfoque didáctico, un modelo, que es compatible con metodologías como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en servicios, el aprendizaje basado en retos, lo que queramos hacer en el aula, siempre desde un enfoque, una perspectiva inclusiva. El DUAR realmente nace en la arquitectura, en los años 70, en los que se diseñaba el espacio ya desde el principio, pensando en todos los tipos de accesibilidad y por lo tanto en una forma de contemplar a todas las necesidades, pero se lleva directamente a conceptos como la variabilidad, la diversidad del funcionamiento humano y entonces intentan desde el principio diseñar pensando en todos y evitar así tener que hacer adaptaciones de acceso, adaptaciones que son costosas porque supone ir cambiando y modificando en lugar de desde el principio contemplar todas las posibles situaciones. Busca centrarse en el aprendizaje, es decir, pensar que todas las capacidades están presentes en el aula, contemplarlas, es decir, hacer un estudio, un diagnóstico de fortalezas y barreras y diseñar ya ese currículum y esa metodología pensando en todas las posibles situaciones que nos podamos encontrar. El DUAR es el producto o el resultado de un trabajo interdisciplinar. Hay varios expertos e investigadores que lo que hacen es aunar esfuerzos desde disciplinas como educación, pero no solo porque tenemos marketing, tenemos diseño, ingeniería, informática, tenemos la arquitectura obviamente y al final se trata de pensar desde el potencial que ofrece cada una de las disciplinas, es decir, estamos pensando en un diseño que es para todos y en este caso cuando hablamos del aprendizaje hablamos de un contexto en el que todos que aprendemos de forma diferente vamos a ir aplicando los hallazgos de una investigación que nos trae a la idea de que trabajamos en pro de una necesidad concreta, empezó siendo accesibilidad sensorial, física, pero luego los hallazgos fueron demostrando que el beneficio de esos recursos no solamente era para las personas con discapacidad sino que podían ser perfectamente compartidos por todos y el beneficio era doble para las personas que eran el sujeto directo pero indirectamente también había un beneficio en los compañeros. Tiene una particularidad y es que como es un enfoque inclusivo pretende romper la idea de la relación capacidad-discapacidad que traemos de una educación especial y de una historia en la que hemos tenido que dividir. rompemos la idea de las adaptaciones curriculares, de diseñar un currículum específico sino de pensar en todos, es decir, de tratar de tener en cuenta dentro del aula esa variabilidad del funcionamiento humano y hacer que las capacidades y las fortalezas estén presentes así como esas barreras que podemos suplir con un diseño efectivo. Los docentes tenemos una oportunidad en este reto, cuando pensamos en el DUA que es de máxima actualidad porque la legislación nos lo ha pedido, tenemos una necesidad ahora imperante que es la de aterrizarlo al aula y para ello contamos con nueve pautas que emanan de tres principios, los tres principios del DUA que habla de la representación, la presencia, la expresión, es decir, la posibilidad de expresarnos en diferentes lenguajes, en diferentes formas y el compromiso, la motivación que es la parte afectiva. Esas tres redes se construyen a partir de nueve pautas que establecen hilos conductores muy concretos y que podemos llevárnoslo al aula de forma concreta. Un ejemplo podría ser cuando vamos a trabajar con un niño con TDAH que tienen unas necesidades muy particulares en el ámbito de las funciones ejecutivas, intentamos pensar en algo concreto para ellos, pero una herramienta muy útil como son las autodestrucciones nos ayudan a aprender a aprender, a enseñar a aprender y esto que es específico o que podría ser originalmente para intervenir con ellos es una herramienta muy útil que se puede universalizar en el aula, que sirve para que todos lo compartamos y que quita ese matiz de lo extraño para el niño con necesidades. Es decir, es una herramienta que compartimos todos, que a mí me beneficia, pero que a los demás también. Otro ejemplo podría ser en el ámbito de las matemáticas, que es muy frecuente encontrar estrategias de afrontamiento, sobre todo a nivel emocional. Tenemos niños que a lo mejor no tienen problema a la hora de resolver los problemas que les surgen como tareas, pero hay otros que sí, que sienten a lo mejor miedo o frustración, quizás. Y tenemos herramientas, tenemos la gestión y la educación emocional. Dentro del DUA tenemos pautas en esa red afectiva para trabajarlo con ellos, pero una vez más, ¿por qué no llevarlo a toda el aula, a todo el grupo y utilizarlo de manera generalizada, de manera universal, como una estrategia para todos? Las claves que le diría a un docente que tenga en cuenta para aplicar el DUA. Por un lado, la formación, y es algo que vemos que es necesario. La formación inicial, pero también la formación permanente a través de la investigación. Estamos ante un modelo que tiene ya evidencia científica y que cuenta con resultados que se pueden estudiar. La reflexión, que todo docente debe utilizarla para obtener un criterio con el que tomar decisiones y poder analizar el impacto de lo que ha hecho. Y luego la motivación. La motivación para evitar también una barrera que hemos detectado en el aula, como son las actitudes del profesorado. Es decir, tenemos que actuar con proactividad y con esa confianza ante un modelo que se va instaurando.